amigos de lógicamente cómo se encuentran el día de hoy estamos próximos a colocarle el alza para miel a nuestras abejas llegó el momento les quiero mostrar un poquito más cómo es una alza está esta es una media alza en los cuadros normalmente los de amigos de lógicamente nuevamente estamos por acá haciendo trabajos de el apiario vive lo que lógicamente con nuestras abejas hoy vamos a colocarle el alza para la miel a tres de nuestras colmenas estamos pues preparando todo les quiero mostrar un poquito cómo es el alza esta es una media alza quiere decir que los cuadros son más pequeñitos estos cuadros nada más tienen una altura de 10 centímetros 12 tienen 14 centímetros con la madera el alza profunda es el alza que va debajo que los cuadros son mucho más grandes y estos son son la mitad cada 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 caja cada alza tiene 10 cuadros 2 4 6 8 10 cuadros estos cuadros vienen alambrados nada más llevamos debemos colocarles la acera normalmente la acera viene para estos cuadros grandes entonces se las vamos a que colocan en estos pero pues como los cuadros son pequeñitos lo que hacemos es dividir una acera en dos la dividimos con un cuchillo ya les voy a mostrar cómo lo hacemos vamos a dividir esta acera en 2 para para poder poder se la instalar a este cuadro ya les voy a mostrar el proceso bien cómo se hace les voy a mostrar el el aparatico la cosita la maquinita que hacemos para para hacer eso entonces lo primero que vamos a hacer es ya como tenemos una medida que está esta mide 10 centímetros porque la acera viene de dos esta tiene 10 pues nos vamos a guiar en esa nos vamos a guiar para para medirlo entonces lo hacemos como si fuera una regla buscamos un cuchillo y vamos a hacer el proceso de dividirlas entonces ya tenemos dividida nuestra acera esto ya tenemos acá tres ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en el cuadro todos los cuadros tienen una ranurita aquí por abajo tienen esta ranurita que vamos a limpiar bien y vamos a colocar la acera dentro de la ranurita esto es como para asegurar que la que quede bien bien fija debemos tener cuidado es tener cuidado vamos a colocar de esta manera donde las puntillas queden por arriba ya les voy a mostrar por qué vamos a utilizar una maquinita que normalmente se usa para calentar el agua es una resistencia una resistencia de calentar el agua pero acá le cortamos en este lado para para poderle hacer hacer corto y hacer que que los alambritos se se calienten y cuando se calienten los alambritos la cera se derrite ponerla acá vamos a poner acá podemos hacerlo con unos palitos podemos hacer con la mano como queramos con este palito como para que quede igual entonces qué hacemos desconectarlo tengo miedo a la corriente vamos a poner esta pincita acá que quede haciendo contacto con una de las puntillas o uno de los alambritos listo luego la conectamos y éste lo unimos a la puntillita lo unimos a la puntillita y ahí se siente que hace corto entonces qué pasa se pierde y le pongo el palito esto no hablo entonces aquí podemos ver qué es lo que se pierde y le pongo el palito de la que ya quedaron me quedaron metidas el alambre dentro de la cera tenemos que tener cuidado no pasarla mucho porque se nos corta la cera y y se nos daña entonces bueno ya tenemos el tercero ya tenemos cuatro así lo vamos a hacer con con todos los vamos a completar listo amigos ya estamos aquí preparándonos para para ir a colocarle la alza a las a las abejas algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta es revisar bien el traje que no tenga ningún huequito porque si no se le meten a uno las abejas aquí hay una cremallera que está bien arriba la de aquí abajo también que esté abajo todo que esté bien la de este lado porque si no se nos van a meter las abejas y acá si tenemos un saco pues dejarlo bien bien abajo porque el otro día me mordió una porque el saco lo deje arriba y alcanzó a pasar él alcanzó a pasar ya tenemos el abonador prendido marcadas las colmenas que le vamos a poner las alzas porque ya las realizamos les colocamos aquí unas matitas encima para saber cuáles son esto lo vamos a hacer muy rápido porque está el clima frío y no es recomendable abrir la colmena cuando cuando está haciendo el clima frío vamos a poner un poquito de humo alistamos el alza que vamos a poner es esta lo único que vamos a hacer es quitar la tapa y poner el alza nueva y lo volvemos a poner porque ahorita cuando las abramos vamos a sentir que hay muchas abejas muchísimas abejas entonces ya ya está completa tenemos que tener cuidado que cuando colocamos el alza no vamos a matar abejas entonces la colocamos así todos los diez cuadritos le colocamos la tapa pues no las vamos a revisar hoy más porque esto era todo lo que teníamos que íbamos a hacer por hoy colocarle el alza a las abejas entonces esto era todo lo que teníamos que íbamos a hacer por hoy colocarle el alza a las abejas vamos a terminar aquí el día de hoy contándoles que ha sido una tendencia muy bonita lo del tema de las abejas ha sido muy bonito el trabajo que tenemos que hacer es venir a quitar todo el pasto que hay con una penilla porque ya está creciendo mucho entonces pues no vamos a molestar más las abejas por ahorita vamos a dejarlas ahí unos 15 días estas colmenas que ya tienen alza no se deben volver a alimentar ya lo que tenemos que hacer es esperar esperar a que a que haya miel y empezar a aprobar el proceso de la recolección de la miel no olviden que en nuestras manos es para recuperar nuestro ambiente que no sea un medio ambiente sino que sea un ambiente completo que os hará ser parte de la solución de nuevos problemas y seguir viviendo lógicamente entonces los dejamos por el momento no solamente recordarles que se suscriban a nuestro canal que apoyen la campanita que empecemos a vivir lógicamente bueno, chao, chao